Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Cuando Oliver se fue a casa, tuvo que ser primera confundido y todo, pues no tenía nada. Y el líder también. Vean, está ahí en la última hora. No, usted va a estar pendiente, porque no hay problemas de Venezuela, que no está acá. No, ¿verdad? Ya está acá, no. Pero yo no estoy diciendo nada. Porque usted me mira. Yo no te estoy mirando. No, no, no. Me está en la barra. No, ¿verdad? Usted va a ser compadre. Y esa también es chiquita, está conmigo. Papas a papas no la junto. Ya no te busca el reggaetón. Está, está, está. No, usted es una señora. Mamá, yo que no te voy a subir para YouTube. Eso, mire, cuando se iban en el libre. No, no, ella mismo buscaba y se iban para el circo. Para Interpar. Ah, no, no, no. ¿Me acordó? que ya estaba grandecita que te acuerdas que fuimos con maría tu primo yo le dije a ti que te mando un mensaje que si quería llevarte tu primito con el nivel también con el nivel pero eso fue antes pero esa muchacha también ya está preñada se casó con el governador de la juli quien la ve la hicieron casarse no se casó fue que era padre y no era novio esto es más que joder es un recuerdo cuando tengas la edad de tu tía ayúdame tu tía tu hermana pues si te la voy a dar ella mi bebé yo lo pa' tanto a que se sepa mi decena y esta manera que yo más quiero yo o yo memo ah y después de Samantha Paola chao Victoria no me pidas igual no me quiero si 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 te van a criticar por youtube esito esito yo no voy a tener a Samantha Paola Samantha Paola va a tener esita hoy ser dos per grandes jesica yo me veré de visita yo me hago a comer cero ches 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 No, no te arreches Ya no conseguí Se queda viendo el bombillo rojo El bebo está fijo de ahí, voy a hablar No, ese es el teléfono celular No, no lo cuida Se lo merece Se lo merece Es cierto Te vemos Bueno Y no lo cuida Voy a ver Tenemos que darle Gracias por ver el video.